Hola, soy Juan Martínez Otero, profesor de Derecho de la Comunicación y vamos a hablar brevemente sobre cómo las redes sociales pueden trastornar la esfera pública y ser una verdadera amenaza para la democracia. Sé que es una situación bastante grandilocuente y explicarla en 7-8 minutos puede resultar osado. Vamos a dar simplemente unas pinceladas sobre cómo ciertas dinámicas que encontramos en las redes pueden condicionar mucho o cambiar la forma en la que en las últimas décadas hemos entendido el debate público. Para que exista una democracia, quizás todo es el punto de partida, debe haber una esfera pública, un espacio público en el que se discutan con cierta libertad las cuestiones que a todos afectan. En las cuestiones de interés público, pues quién tiene que gobernarnos, cómo tenemos que resolver este problema, tiene que haber más impuestos, menos impuestos, cómo queremos la educación, etc. Ese entorno en el que se discuten las cosas de interés público vamos a llamarlo esfera pública. Esta esfera pública, pues en fin, podríamos encontrar antecedentes históricos muy remotos, el ágora griega, o ya pues la ilustración, los cafés, los casinos, nos centramos en el último siglo. Esta esfera pública ha venido claramente condicionada por la prensa y la televisión y la radio a lo largo del siglo XX. De hecho se dice que vivimos una democracia mediática o un espacio público mediatizado porque al final todos los mensajes o la gran mayoría de los mensajes sobre cómo debemos gobernarnos son canalizados a través de estos medios. Bien, esto ha sido así en los últimos por lo menos 60, 70 años. Bien, las redes sociales que se generalizan a partir del año 2010 de este siglo aproximadamente se han incorporado a este espacio público. Y ahora pues uno no solo se informa con la prensa, con la televisión o con la radio, sino que mucha gente recibe las noticias directamente de las redes sociales o participa en el debate público pues a través de Instagram, de Facebook o de Twitter. Vamos a preguntarnos, Facebook, Instagram, Twitter, ¿respetan los principios que jurídicamente se habían consagrado para la televisión, prensa y radio como entorno de debate público respetuoso para la democracia? Bien, esta sería un poquito la idea que vamos a discutir. Toda la regulación, fundamentalmente audiovisual, ha subrayado estos principios que tienes en la diapositiva como principios fundamentales para que haya una esfera pública democrática. En primer lugar, el pluralismo. Es decir, que haya diferentes medios. Si solo hay un único medio, monocromo, que siempre dice lo mismo, es difícil que haya un debate público rico. Por lo tanto, debe haber muchos medios. En segundo lugar, la diversidad. Tiene que haber medios de todo tipo. Medios deportivos, medios para niños, medios en versión original, medios con películas extranjeras. Una diversidad de contenido que dé una visión del mundo rica y plural. Que no sea todo el mundo lo mismo. Esto se ha manifestado de muchísimas formas en la regulación audiovisual. Por ejemplo, las cuotas de pantalla en el cine o las cuotas de pantalla en televisión o la obligación de financiar obra europea que tienen los prestadores de servicios audiovisuales en Europa. En tercer lugar, está la transparencia. Es fundamental que yo sepa detrás de un mensaje, detrás de un periódico, detrás de un artículo de prensa, quién está detrás. O detrás de una televisión, quién es el dueño. Bueno, ¿a qué interés se responde? Porque evidentemente, si yo sé quién está detrás de un determinado mensaje, puedo interpretarlo bien. Y el diálogo se puede establecer con normalidad. En cuarto lugar, está la veracidad de las informaciones, que también ha sido uno de los elementos fundamentales en la regulación del derecho a la información. La información tiene que ser veraz. Si la información es mentirosa, es tramposa, es falsa, son bulos y rumores, es difícil que haya una conversación pública que nos lleve a tomar decisiones sensatas. Y luego, por último, la comunicación en el ámbito de la radio, de la prensa y de televisión, da por sentado que todos los ciudadanos accedemos a un entorno comunicativo común, en el que escuchamos mensajes más o menos parecidos y podemos participar. Bien, vamos a preguntarnos si las redes sociales respetan el pluralismo, la diversidad, la transparencia, la veracidad y esta comunalidad del espacio público, o si por el contrario erosionan estos valores hasta el punto de constituir una verdadera amenaza para la democracia. Bueno, sí que quiero decir que aquí vamos a hablar de los riesgos y las amenazas, pero tampoco hay que ser un tecnófobo. Estos son riesgos que están ahí, habrá que ver hasta qué punto su incidencia es real, y luego habrá que poner medidas para intentar paliarlos, sin tampoco sobreactuar y asumir visiones luditas o apocalípticas que nos lleven a abogar por la destrucción de las redes sociales. La televisión también tuvo sus riesgos, y la radio y la prensa. Bien, hablábamos antes de la transparencia. Bueno, pues en las redes sociales la transparencia muchas veces no sucede. En primer lugar porque los algoritmos que nos presentan noticias, contenido, información, posibles amigos, son opacos. Tú no sabes cómo funciona un algoritmo, tampoco lo ves. Entonces puedes dar por hecho que tú lees noticias muy variadas, cuando en el fondo el algoritmo no sabes cómo funciona, y te está ofreciendo una información u otra. Esto también genera, y se ha denunciado mucho en 2016, en las elecciones en las que ganó Donald Trump o en el Brexit, la propaganda computacional. Es que a través de las redes sociales nos puede llegar publicidad política. Pueden perfilar quiénes somos y dirigirnos mensajes personalizados a nosotros, sin que nosotros lo sepamos, sin que yo sepa que el Partido Socialista, el Partido Republicano, el Partido Popular, Vox o quien sea, está pagando dinero a Instagram para que me ponga este tipo de mensaje, o a Facebook para que me prime estas noticias en mi muro. Entonces claro, eso no es transparente. Y luego en tercer lugar no es transparente porque en estos ámbitos hay muchos robots que actúan como seres humanos, pero son robots, son los bots. También hay trolls, que es gente que distorsiona el debate. Pero hablemos un poco de los bots. Está demostrado que tú puedes coger estos bots, que son como herramientas, y hacerlas funcionar como si fueran seres humanos. Y a través de bots puedes bloquear una página web, puedes inundar Twitter de una serie de mensajes, puedes hacer que un tema sea trending topic, puedes dirigir mensajes y fake news a muchísima gente. Entonces claro, al final te puede pasar que tú estés discutiendo con alguien vía Twitter y ese alguien sea un robot comprado por Vladimir Putin o por Hillary Clinton y que está emitiendo mensajes. Por lo tanto la transparencia no está garantizada. Un segundo peligro frente a esa comunalidad que decíamos, que el espacio público debe ser compartido, es la atomización. Las redes sociales con nuestros datos crean lo que se conoce como filter bubbles, filtros burbuja, que es que a ti solo te envían mensajes conforme a lo que tú has navegado previamente, conforme a las cosas que te gustan a ti y a la gente como tú. Y entonces tú al final estás tan contento porque solo ves mensajes azules, como en la foto que te dice en la diapositiva, y no ves lo que hay fuera. Y esto genera lo que se conoce también como echo chambers, o cámaras de resonancia. Que es que al final dices, hombre, si todo el mundo está de acuerdo conmigo, fíjate cuánta gente me revitutea y todo el mundo... Y dices, oye, si es que al final lo que estás es... La red social te está ofreciendo todo el rato mensajes personalizados para ti y no te está ofreciendo visiones complementarias del mundo. Es otro peligro a esta idea de espacios públicos compartidos. Tú ahora pones en Google algo y tus resultados y los míos son distintos. Se adaptan a lo que yo quiero ver y a lo que tú quieres ver. Claro, eso hace que cada vez sea más difícil que haya un espacio público compartido. Bien, en relación con el pluralismo y la diversidad, no podemos... Evidentemente en Internet hay contenido muy diverso, y hay posibilidad de abrir muchísimas redes sociales. Lo que sucede es que en Internet se produce el network effect, que es que una vez que una red es dominante, se lo queda todo. Y así, pues tenemos... ¿Cuántas redes sociales han ido al mundial hay famosas? Pues en el momento de grabar este vídeo, pues tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook... Bien, que se lo llevan todo. Entonces, son todo empresas norteamericanas que dominan el mercado. Bien, ¿qué sucede si Facebook decide que no le cae bien un determinado partido y silencia sus mensajes? ¿Qué sucede si YouTube empieza a hacer una campaña con un cierto sesgo político? Es muy peligroso. Es decir, ese pluralismo en Internet que habemos todos, al final, en la realidad es mentira. Al final estamos en manos de unas pocas empresas norteamericanas que se mueven con una finalidad de lucro económico. También la diversidad. Cada red social premia un determinado tipo de contenidos. Entonces, si tú en YouTube haces un contenido de una lengua que es minoritaria y que no te ve mucha gente, pues ese contenido tenderá a desaparecer. Porque al final menos gente lo visita, menos gente se le presenta. Es mucho más difícil tener voces disonantes o contenido plural en las redes sociales. Bueno, al menos el peligro está ahí. Y luego, finalmente, en relación con la veracidad, es interesante subrayar que la dinámica de las redes sociales facilita la difusión de noticias falsas o fake news. Los perfiles de la información en Internet son tan rápidos, tan inmediatos, la gente no contrasta cosas. Las redes sociales premian lo explosivo, lo llamativo, lo controvertido, y eso hace que sea muchísimo más fácil difundir rumores y hacerlos pasar por ciertos. Evidentemente, tú hace unos años podías engañar a un periódico o a una televisión, pero era más difícil. Ahora con Internet y con las redes sociales es facilísimo. Y está demostrado que si unos cuantos bots mandan una noticia a mucha gente, hay un momento en el que la gente la toma por cierta y empieza a replicarla, y en un día todo el mundo se cree algo. Luego ya puedes decir, oye, que era mentira, que Albert Rivera no dijo eso, que Pablo Iglesias no dijo aquello, que Santiago Aboscar no dijo lo otro. Pero el daño ya está hecho. Por lo tanto, también el tema de las fake news está generando una gran preocupación. ¿Qué soluciones se pueden poner? Con esto acabamos. Evidentemente, estos peligros no son inevitables. Se puede luchar contra ellos. Sí que es cierto que son problemas que no tienen un único culpable muchas veces, sino que hay una responsabilidad compartida de los estados, los usuarios y los prestadores de las propias redes sociales. Cada uno tiene su parte de responsabilidad, y por lo tanto, para preservar una esfera pública será necesario que el poder público y el derecho, las empresas de redes sociales y la comunidad digital de la ciudadanía adopten medidas para evitar que la esfera pública se convierta en un espacio opaco, atomizado, nada plural y en el que abunden las fake news. Sin ánimo de agotar el tema, os voy a dar un ejemplo de cada una de las soluciones que se pueden tomar desde el poder público y el derecho, tecnológicas y de mercado, y de la comunidad digital y desde la ciudadanía. Y dejo a la investigación personal el resto de soluciones. Bien, desde el poder público y el derecho, una de las líneas de trabajo que parece más evidente es la de generar medios de comunicación públicos que den información de calidad. Si tú das información pública, diversa, plural y de calidad, bueno, pues combatirás esa tendencia que puede haber a las fake news, a la atomización, etcétera, porque habrá algún espacio público de referencia en el que estar informado. Soluciones tecnológicas y de mercado. Se ha propuesto que las redes sociales ofrezcan también, no solo contenido de me gusta o ver páginas similares, sino que incluir en sus interfaces y en sus algoritmos la opción de ver opciones diferentes, ver páginas con puntos de vista alternativos, o incluso que sus algoritmos nos presenten de vez en cuando contenido que no tiene nada que ver con nosotros ni con nuestros gustos, a fin de facilitar que las personas estén expuestas a contenido más plural. Bien, y finalmente, soluciones de la comunidad digital y desde la ciudadanía, una de las líneas que se está invitando a los usuarios a hacer va a la línea del fact-checking, o bueno, pues revisar los hechos que se afirman y denunciar contenidos, cuando crees que una noticia es falsa o es mentira. Bien, si los usuarios denuncian contenido como falso, bueno, pues esto puede generar que las redes sociales le pongan una banderita roja y que el usuario ante una noticia diga, bueno, esta noticia pues es discutida. Esto ya pasa, por ejemplo, en la Wikipedia, algunas entradas más controvertidas ponen, este tema es objeto de discusión. Y así, bueno, pues a la persona que le llega esa noticia o ve esa entrada, se alerta. Bien, en cualquier caso, todavía estamos en los primeros años de evolución de la inteligencia artificial, de los algoritmos y de la generación de las redes sociales. Habrá que ver cómo damos respuesta a todos estos desafíos, pero bueno, no hay que perder de vista que junto con tantísimas promesas que las redes sociales traen, traen unos riesgos nuevos y unos peligros que tenemos que esforzarnos por conocer, regular en la medida de lo posible y afrontar para mantenerlas como una herramienta de comunicación y al servicio de los derechos y la democracia y no pues como una dificultad para conseguir eso. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición en el correo electrónico que tenéis en la diapositiva. Buenos días.